La séptima carrera premio Gilly Bean Sal a enseñar el camino por dentro del 1, Cafetín Sauceño Tiene la cabeza de ventaja, plantea el lucha del puntero por fuera Y toma la punta del 4, Arrebato Fever A tres cuartos de cuerpo por el medio del 3, Elegido A un cuerpo y medio por fuera corre el 8, Quincy Jones A la cabeza por fuera lo hace el 9, Don Roque A un cuerpo y medio por dentro el 5, Gran Escape A medio cuerpo por fuera corre el 2, Rony A un cuerpo y medio le viene haciendo el número 6, Bernardino 23, 90 a los 400 iniciales, al frente del 4, Arrebato Fever Un cuerpo de ventaja lo sigue el 3, Elegido A medio cuerpo por dentro corre el 1, Cafetín Sauceño A tres cuartos de cuerpo por fuera el 9, Don Roque A dos cuerpos corre el 8, Quincy Jones A un cuerpo por dentro el 5, Gran Escape A medio cuerpo por fuera el 6, Bernardino A cuerpo y medio lo hace el 2, Rony cuando ingresan En la recta final 500 para el disco al frente el 4, Arrebato Fever Comanda con un cuerpo de ventaja lo sigue por dentro el 1, Cafetín Sauceño Por fuera viene corriendo el 3, Elegido A un cuerpo y medio lo hace el 9, Don Roque en los últimos 300 metros El 4, Arrebato Fever un cuerpo de ventaja Lo sigue por dentro el 1, Cafetín Sauceño Por fuera corre el 3, Elegido Abierto lo hace el 9, Don Roque 120 para el disco El puntero del 4, Arrebato Fever un cuerpo y medio Lo encima por fuera el 9, por dentro el 1 abierto el 6, por fuera el 2 20 metros para el disco, varios participantes pelean por la primera ubicación Y por dentro el 4, Arrebato Fever gana la séptima Y cruzaron el disco Y cruzaron el mix de un disco Atento el 1, A determines lo que en las velocidades y le queda Y cruzaron el disco Gracias. Gracias.